La Policía Nacional informó este viernes que está abierto el proceso de incorporación para jóvenes interesados en definir su situación militar en esta institución. Estamos invitando a la comunidad en general, más que todo a los jóvenes entre 18 y 24 años, que deseen prestar servicio militar en la Policía Nacional, resolver su situación militar en la institución Policía Nacional y realmente acogerse a los beneficios que le otorga el programa. Se dijo cuáles son los requisitos para ingresar a las filas de la Policía Nacional a fin de cumplir con el servicio militar. Bueno, requisitos básicos, básicos. Jóvenes de 18 a 24 años, solteros, sin hijos, no tenían antecedentes penales ni contravencionales y obviamente deben estar dispuestos a superar el proceso de selección e incorporación. En este momento los jóvenes que ya terminaron y que ya cumplieron con el bachillerato obviamente prestarían 12 meses y los jóvenes que por condiciones muy personales no han terminado su bachillerato también tienen la oportunidad de prestar servicio militar en la Policía Nacional y estos jóvenes irían a 18 meses. La institución indicó de cómo y dónde se puede adelantar este proceso de incorporación. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que la Policía Nacional le ofrece entre uno de sus beneficios es que estos jóvenes que no han culminado el bachillerato pueden realizarlo de manera semestralizada durante la prestación del servicio. Obviamente van a hacer dos trabajos en uno que le va a simplificar el proceso y una partida, una entrada laboral más inmediata a lo que es el estudio superior o la oferta laboral que le ofrece también las bolsas de empleo. Durante el presente mes de enero se dijo termina el proceso de incorporación iniciado el pasado año.